¡Gracias! A la vida hay que decirle, gracias, suéltalo, 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 suéltalo. Claro, creo que las gracias están importantes. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu futuro? Desde tu visión de sentimiento más que de razón. Me voy muy, muy fortalecido. Realmente lo admiro porque usted sí es congruente, usted practica lo que predica. Imagínense lo grandiosas las cosas que podemos hacer. ¡Soy ético y trabajador! ¡Tenemos audiencia! ¡Soy el creyente y goce de todo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, yo comencé esto, Maravillas por el Conjo, en el 2016. Y en ese caminar, ¿de vámonos? todo me cambió la vida personalmente y profesionalmente y quiero decirle a Fran que de verdad yo lo admiro porque usted si es congruente, usted practica lo que predica y yo lo he visto y lo he comprobado sobre todo en su familia, porque la familia es la base de todo y quiero agradecerle a usted, al nombre de muchas familias de Juan David porque gracias a su mensaje, gracias al mensaje que usted me da a mi yo podría transformar familias que tienen niños con discapacidad y usted se ha ganado un escalón al cielo y ya tiene la escalera completa me siento muy identificado con este grupo de locos que hay acá, usualmente los que pensamos como los que estamos aquí hoy, somos etiquetados de de loco, ¿no? y entonces te dicen, es que tú eres de 220, eres norma europea y te das cuenta que aquí hay un montón de locos y que gustan haberles conocido a todos la capacitación, genial, cada vez que usted decía, quiero que alguien hable yo me tenía que morder para dejar que hablen los demás pues sí quería hablar y sí tocó, a mí me tocó fibra desde el inicio y yo vine muy, muy, muy escéptico ah, qué bueno entonces sí logro el cambio, creo ¿cómo está tu corazón? ¿cómo está tu futuro? desde tu visión de sentimiento más que de razón me voy muy, muy fortalecido ¿ves un mejor futuro? ¿ves más claro adelante? sí, 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 en mi caso siempre he sido un emprendedor pero fuerte, innato eso a nivel profesional sí, sí, no, pero pero como persona estaba un poquito bajoneado y como que recupero lo que tiene que ser porque esto es un camino para locos también, ¿no? lo más fácil es sentarse, esperar el salario y quejarse hasta que te vas al cementerio pero no, somos los que no queremos que eso pase y queremos cosas nuevas y ir adelante y avanzar y vale creo que las gracias te dan cuenta en realidad lo que hemos vivido en este entrenamiento, en esta en estos tres días ha sido valioso tú estás cambiando, ya vienes yo podría asegurarte que las 300 personas que has tenido como alumnos la mayoría que ha cambiado sus días una de las cosas que yo le agradezco a usted es hacerme notar de una posible emoción que me dices, estamos sin nada, uno quiere decir yo quiero, yo quiero, yo quiero pero la posible decisión nosotros tenemos tanta responsabilidad con esta información yo lo compro me alegro que esté reconocido a los compañeros que han trabajado como este hombre que ha tenido la fortaleza y la decisión entonces he formado de manera responsable porque como bien lo han contado en ciertas situaciones de personas esto te encanta mira el coche mira esto la gente se aleja la gente se emociona pero no es solamente los hombres no es nada no es nada no es nada no es nada no es nada